Hola que tal soy Enel Glerk en Gordon Xbox Live y bueno hoy os tengo algo muy especial se trata de nada más y nada menos que la edición coleccionista de The Witcher 3 Wild Hunt como podéis ver la edición coleccionista viene en esta enorme caja y lo primero que llama la atención es esta increíble y detallada figura de Geralt de Rivia el héroe de la saga que está realizada en polistone y pintada a mano sin duda es un gran añadido para vuestras colecciones también encontraréis esta preciosa caja mostrando la imagen del medallón de Geralt esta caja contiene además este hermoso libro de arte con bocetos y arte conceptual del juego además el libro también ofrece un montón de información sobre los personajes y el mundo que vais a descubrir en el juego bajo libro encontraréis los mapas que detallan los reinos del norte hay una versión de papel en la que podéis escribir y organizar vuestros viajes y otra también pero sólo en la versión de Xbox One un mapa impreso en tela lo siguiente que encontramos es la caja metálica decorada con imágenes de Geralt por un lado y con Siri por el otro su aprendiz y pupila que toma un papel importante en la saga también podemos encontrar este medallón del brujo tan chulo como el que lleva Geralt en el juego puede ser usado para cosplay o simplemente tenerlo colgado de cual modo decoración por último pero no menos importante tenemos estas dos barajas de cartas son versiones físicas del juego llamado Gwen que Geralt puede jugar en las tabernas con estas cartas podéis jugar a Gwen con un amigo fuera del videojuego pero recordad que estas cartas son exclusivas de la versión de Xbox One de la edición coleccionista de The Witcher 3 Wild Hunt gracias por vernos y no olvides seguirnos en nuestro canal de youtube a través de twitter de facebook o en nuestra página web en somosexbox.com chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.